Es así, la historia de Bariloche que de a poquito se va yendo, ¿no? Hablando de los distintos comercios, hace muy poquito estuvimos en el local Calzados Reno, aquí a la vuelta, en Oneli al 500, que también cierra o cerró sus puertas. Ya realmente quedan pocos comercios históricos en San Carlos de Bariloche y estamos en el ingreso justamente de uno de ellos, que tiene que ver con, como decías vos, pintorería Toyo. Nosotros estuvimos hablando con el propietario, con el referente, con la familia Valdés, José Valdés, que bueno, nos contó, nos dio una reseña de todo. La verdad que lo mismo pasa, o nos pasó con la gente de la zapatería. O sea, hay una carga emocional tan grande que no pueden hablar porque se emocionan rápidamente, más de 40 años, cuatro décadas aquí atendiendo, nos contaba la historia, son tercera generación. La abuela de ellos comenzó con el rubro en Bahía Blanca. La mamá de José continúa aquí en Bariloche en la década de 1960 con tintorería Gatius, allí en Villegas, entre Moreno y Mitre. Y después comienza en ello, aquí donde estamos nosotros, en Elflein Hall de 800. Muchos empleados, muchas familias históricas que han tenido a lo largo de todo este tiempo como clientes, hoteles históricos. También nos decía que hay un vínculo muy fuerte y muy grande con la gente del Hotel Tres Reyes, uno de los hoteles históricos del centro de Bariloche. Bueno, hay toda una historia que se ha generado y se, bueno, nos contaba con mucha emoción porque fueron más de 40 años, 46 años, allí a mediados de 1970 cuando comenzaron y, bueno, aquí están. Últimos días, se están esperando entregar las últimas prendas. La verdad que, bueno, muy emocionante todo el relato que nos brindaba José en un lugar que todavía conserva muchos muebles, muchos artefactos de por aquella época como, no sé, los mostradores. Hay una colección muy interesante de perchas de madera, también de lo que fueron los propios clientes, con casas antiguas de Bariloche, también aún la conservan. Nosotros estamos en el lugar donde en el día de ayer han compartido muchísimas fotos desde este lugar, fotos de ellos también familiares. Y, bueno, la verdad que es emotivo escuchar y, bueno, se va parte de la historia, Natalia, de nuestra ciudad. Y ya quedan poquitos, poquitos comercios de aquella época. Acá a la vuelta, me atrevo a decir, cerca nuestro, Tienda Vic, también ahí en Noneli al 500 y no mucho más en esta zona. Así que uno de esos comercios cierra la puerta prontito y le agradecemos por recibirnos a José Valdés que prefirió no hablar porque no puede, emocionalmente es muy fuerte esta etapa que finaliza y, bueno, y la que comienza también, ¿no? Pero es muy lindo escuchar toda la historia, obviamente que se entiende la emoción, lo acompañamos, lo abrazamos y para todos debe ser muy emotivo. Mientras te escuchábamos íbamos compartiendo las imágenes, Walter, esta colección de perchas, ese mostrador, tanta gente que habrá asistido al local y tantos lazos, vínculos que se habrán generado, más allá de la historia familiar, tercera generación. Y es esa nostalgia que nos queda también de un bariloche que de a poco parece que se diluye, pero queda en el recuerdo y en el corazón y ahora vendrán, por supuesto, nuevas aventuras y nuevos caminos por recorrer con mucho amor, seguramente, para toda la familia. Tal cual pasa en esta situación, por pedido de la familia y los hijos, se viene la etapa de disfrute, de descanso y demás, es lo que nos contaba José.